Bienvenidos gamers, aprovechen los regalos del canal, cada mes regalaremos monedas eFootball Coins para los fanáticos del modo Dream Team de eFootball, Foot Coins para los fanáticos del modo Ultimate Team de EA Sports y eso no es todo, también regalaremos juegos sorpresas para que crezca tu biblioteca junto con varias sorpresas más. Para poder ganar los premios tienes que suscribirte al canal, seguirnos en todas nuestras redes sociales y estar al tanto de las notificaciones del canal, ya que en cualquier momento durante el mes se realizará el live donde regalaremos estos premios, mucha suerte y participa. Minasan Konnichiwa Después del anuncio de hace ya varias semanas sobre la revolución que eFootball iba a realizar en los esports o deportes electrónicos, por fin hoy nos comparten oficialmente esta nueva novedad, les adelantamos que si esperaban alguna sorpresa con respecto a eFootball2023 no será así, la información que vamos a compartir a continuación se enfoca en los deportes electrónicos, si no conoces el significado de este término te invitamos a que lo busques en google para que tengas mayor conocimiento sobre este tema. Suscríbete al canal, da like al video, compártelo para que esta comunidad siga creciendo, también los invitamos a darle clic al botón de unirse para ver los grandes beneficios del canal, puedes volverte a miembro del canal o patreon pagando 30 pesos mensuales, le mandamos un gran saludo a todos los miembros y patrons del canal. Por fin llegó el día donde konami prometió dar un anuncio en el cual según ellos iban a revolucionar los esports, pero solo en italia hay que mencionar este detalle, el día de hoy se publicó un trailer de corta duración en el cual podemos ver y escuchar las bases de esta famosa revolución, gracias a información del usuario en twitter llamado john rojas podemos conocer los detalles de este nuevo evento. Konami anunció la copa y futbol italia su torneo de esports exclusivo de clubes partners italianos en donde formarán equipos un jugador juvenil del club, un jugador profesional de esports y un fanático seleccionado en un torneo clasificatorio online. Si te preguntas como puedes participar para ser el fanático que estará presente en esta dinámica para cada equipo, john nos comenta los detalles. EFootball llevará a cabo un torneo en línea exclusivo para italia llamado Konami nichi, este será un evento dentro de EFootball 2023 solo para play 4 y play 5, cada fan puede registrarse y seleccionar el club al que espera representar enfrentándose online a otros fanáticos del club. A esto se le agrega lo siguiente, este torneo irá acompañado de un seminario a cargo del equipo de Konami eFootball activations que brindará una visión general del mundo en constante cambio de los esports y los videojuegos. Lamentablemente no toda la información que Konami brindó es tan clara ya que existe una confusión con el tema de la final de este evento. En italia se anunció la final que será para los días 22 y 23 de abril mientras que en la nota de prensa se informa que la final será el 28 de abril al 1 de mayo por lo cual no queda tan claro este tema. La dichosa revolución es más bien una innovación en cómo se venían realizando los eventos de esports hechos por Konami. La idea no es mala es interesante el concepto que ellos quieren manejar ya que están haciendo que la gente común se empiece a interesar en este tipo de torneos, como innovación para este género deportivo es buena, esperemos se pueda replicar en otros países. Tal vez el punto negativo es que no es ninguna innovación que afecte directamente al juego eFootball 2023, lo cual puede ocasionar que varios fanáticos de este título se sientan decepcionados. A esto se le suma que varios creadores de contenido con tal de tener más vistas empezaron a divagar y mentir sobre este evento para que sonara más interesante ocasionando que la gente común se decepcionara al conocer la verdad sobre lo que se planteaba desde un principio. Nuestra recomendación es que busquen vídeos informativos sustentados en fuentes confiables y no con inventos de una persona para no caer en estas estafas informativas. Con esto vamos a llegar al final del vídeo, nos gusta hacer tu opinión en la caja de comentarios sobre esta noticia. Suscríbete al canal, da like al vídeo, compártelo para que esta comunidad siga creciendo, también te invitamos a darle click a botón unirse para ver los grandes beneficios del canal, recuerda que puedes volverte miembro de canal o patreon pagando 30 pesos mensuales, estamos en contacto, ahora puedes apoyar a cualquiera de nuestros canales haciendo donaciones desde 2 dólares en ko-fi, abajo en la descripción del vídeo encontrarás el link es rápido fácil y seguro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!